A Pedro González, JJ López tiene el balón, viene ubicado Ramón Díaz, ahí recibió Ramón Díaz, va a definir... ¡Golí de River! 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 de mi alma, ahí viene el amor, con la brisa en su mirada, ahí viene el amor, despacito a silencio, ahí viene el amor, de tu ciclo ligero a silencio, ahí viene el amor, de tu ciclo ligero a silencio, ahí viene el amor, ahí viene el amor Gracias por ver el video.